Pónganse ustedes a pensar, si tenemos una persona todavía muy joven de 78 años y queremos que tenga calidad de vida y goce de calidad de vida, ¿podemos hacerlo solamente comiendo una molécula? No es que sea malo comer carbohidratos, es que su dieta está basada en una sola molécula. Gran parte de los problemas de salud de muchas personas es que no se dan cuenta de eso. Cuando uno le pregunta a una persona que come, casi que todo lo que nos refiere son carbohidratos. Por ejemplo, si le preguntamos a una abuelita de 86 años que de pronto está cursando con lo mismo, que nos pregunta, que nos dice aquí a Leida, nos dice que desayuna por ejemplo fruta con avena y con leche, tres carbohidratos. ¿Qué comes en la media mañana? No, no me da hambre, no como nada, listo, pasa el almuerzo. ¿Qué comes en el almuerzo? No, ven el almuerzo como aquí le llaman el principio en Colombia, entonces un frijol, eso es un carbohidrato. ¿Con qué te lo comes? Con arroz, con plátano, lo tomo con jugo. ¿Comes carne? No, porque es que la carne ya no me gusta, la veo en el plato, me genera asco, ya no me gusta el sabor, me la han quitado, ya no la puedo masticar porque no tengo piezas dentales, entonces no comen proteína ni en la mañana ni en el almuerzo. ¿Y qué comes en la noche o qué comes en la tarde? No, algo liviano, me como un café con leche y un pan. Fíjense que no podemos tener una persona en un ciclo de vida tan importante como la séptima, octava década de vida, basando una alimentación con una sola molécula, solo carbohidratos. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas, con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Vamos a responder entonces nuestra segunda pregunta, como ya es costumbre en estas conferencias contra las enfermedades. Aquí nos escribe Aleida, doctor, soy Aleida, yo siento mucho dolor en el intestino, yo como granos, leche, chocolate, con maicena, leche, como leche con jugos, jugos de lechosa y todos estos me dan diarrea. Tengo 78 años, pero tengo ya años con dolencia, soy de Venezuela. Bueno, fíjense lo que nos dice Aleida ya a los 78 años, fíjense que a medida que uno va entrando en un ciclo de vida donde uno va pensando que ya, digamos, cumplió, que ya por su edad, entre comillas, cronológica, ya no hay nada que hacer, la persona pierde la esperanza. El mensaje de aquí de alimentación molecular para todos nuestros pacientes es muy claro. Nunca hay que perder la esperanza, nunca es demasiado tarde para comenzar a cambiar la bioquímica del cuerpo. El cuerpo es tan perfecto como una sinfonía, como una orquesta, que cambiando los patrones de comportamiento puede mejorar ostensiblemente. Yo he tenido pacientes de 85, de 90, 99 años en estos escáneres de pie, viendo esa progresión, esa mejoría, simplemente con cambiar patrones. Fíjense algo de lo que Aleida nos dice. Si ustedes se dan cuenta en esta pregunta, todo lo que ella nos estaba mencionando que consume son carbohidratos. Probablemente ella no sabe que los granos son carbohidratos, que la leche es carbohidrato, que si el chocolate que ella toma tiene azúcar es otro carbohidrato, maicena es un carbohidrato, nos toma jugo de lechosa, la lechosa para los que no saben es papaya, es otro carbohidrato. Entonces, nosotros, nuestro cuerpo, nuestra orquesta, necesita diferentes tipos de instrumentos musicales. No podemos tener simplemente una orquesta con un director y no tener instrumentos, porque ¿qué vamos a tocar? No podemos tener una orquesta simplemente con un violín, porque entonces hace falta el resto. Entonces, precisamente nuestro cuerpo es igual. Nuestro cuerpo requiere, en suficiencia y en momentos diferentes del día, la presencia de diferentes moléculas, proteínas, grasas y carbohidratos. Y muchas veces, por desconocimiento, solo basamos nuestra dieta en una sola molécula. Mi pregunta para ustedes, en esta noche de este año nuevo, es ¿vamos a seguir comiendo solo una molécula? ¿Vamos a seguir todo este año también tocando la misma sinfonía que hemos tocado los años anteriores? ¿Y lo que nos ha llevado a tener enfermedades? ¿Vamos a seguir tratando los síntomas y no vamos a ir al origen? ¿Vamos a seguir tomando medicamentos y no vamos a saber por qué estamos tomando los medicamentos? Ya es el momento de cambiar, y el momento de cambiar no es hacer una dieta ni restringir nada, es aprender a alimentarse, aprender a usar las moléculas con alimentación molecular. Entonces, doña Leida en Venezuela, yo le deseo este año 2024 que usted pueda mejorar su calidad de vida y su salud. Y recuerde que nunca es tarde y usted no tiene una edad como para pensar que tengamos ya que finiquitar todo. Nosotros podemos volver a encender esa velita y tener nuevamente la misma llama que teníamos hace 30 años. La edad es solo un número, recuerde que la importancia de la edad es la edad biológica, no la cronológica. Fíjense los centenarios, 105 años, 100 años montando a caballo y haciendo actividades de trabajo.